La verdad que se te extraña muchísimo la pista, ¿será no vas a participar? Otra vez con eso, ya te dije que no. ¿Tú tienes que volver a entrenar con los adrenal? No es por ellos, es por Luna. Bueno, justamente por ella es que tenés que volver. Luna te necesita, amigo, estás muy impresionada con esto de la competencia. Ya lo sé, por eso encontré la manera para ayudarla sin confundirla. Espera, dame un segundito, te mando un video. Ok, a ver. Decime si te llego. Sí, ahí sí. Míralo. ¿Qué es esto? Está muy bueno, ¿eh? ¿Te gusta? Sí. Es una coreografía que inventé yo. Ahora quiero que la aprendas y se la enseñes a todo el grupo, pero... Mírame, con cuidado. Ok, no quiero que nadie se entere que esa coreo es mía. Ok, perfecto, perfecto. Quédate muy tranquilo que la voy a aprender, tal cual la hiciste vos. Igual estoy viendo que hay un paso que lo tengo que cambiar porque no me sale muy bien. Bueno, ok. Quédate tranquilo. Ok, gracias a vos. No, gracias a vos. Es un lindo gesto de tu parte. Pero, bueno, ok. Pero lo más importante es que quede bien para la competencia, la coreo. Dale. ¿Una coreografía para la competencia? Mateo sabía que no me ibas a fallar. ¿Te vas a inscribir? No, no, entendiste mal. Es una coreografía para los adrenales. Pero dijiste que era ideal para la competencia. Sí, para la competencia en la cual voy a participar con los adrenales. ¿Por qué no aprovechas y le decís la verdad? Porque no puedo. No quiero que sufra. No, eso te está jugando en contra. Si realmente la querés, tenés que jugártela por lo que sentís. Sí, ojalá fuera tan fácil. Chicos, la vieron aquí.